El artista mexicano David Celis, quien ostenta el cargo de director del muralismo de México, dice que está en San Gil para desarrollar el trabajo de crear un corredor cultural del muralismo con la aplicación de la técnica del esgrafiado. Según el artista, el sitio donde se hará el mural está definido, Barrio La Gruta, el cual ha sido visitado. Ese ejercicio de ir a tocar casa por casa donde se van a hacer los murales, aparte de que dieron el permiso, nosotros vamos recogiendo sentimientos de la gente, de los dueños de las casas, que ese ejercicio estuvo muy padre, porque se les pregunta qué es lo que ellos quisieran ver en sus muros, porque nosotros vamos y hacemos y nos vamos, pero ellos son los que van a estar diariamente con ese mural viéndolo. Entonces, por ahí surgió una señora que nos decía que quería recoger eso que ya se está perdiendo, la tradición de aquí del pueblo como las plantas medicinales. Los temas, dijo el artista, que se proyectan, están entrelazados con la mística, la naturaleza y la tradición local. Va a ser los temas religiosos, como el viacrucis que se hace, rescatar eso que antes se hacía, o no sé si a la actualidad, pero nos dicen que ya se está perdiendo eso, entonces vamos a tocar temas religiosos, el tema de lo de las plantas, los animales endémicos de aquí, y también los personajes, los personajes que han existido y han hecho historia aquí en San Gil. El muralista manifiesta que el trabajo tiene las etapas de capacitación, con el personal que se va a trabajar en ellos. Una semana en la preparación, donde está la limpieza de los muros y otras actividades. Estamos preparando y capacitando a los artistas, porque una cosa es ser paisajista, de verdad aquí mis respetos para todos los artistas son unos, como ustedes les dicen, unos duros, pero nada que ver con lo que es el mural, entonces mi tarea es estar aquí representando a México y capacitando a los artistas para esta labor. Después de una semana vamos a iniciar ya con la preparación de los muros, poniendo malla, quitando todo lo que es la pintura, dejando los muros limpios para poner la malla, y luego después de poner la malla ya vienen los aplanados, un espesor de 2 a 3 centímetros, porque va a ser tallado, como ustedes ya saben la técnica. El muralista informó que el grupo de trabajo realizará 12 murales, e indicó que el grupo está conformado por 14 artistas, 6 de San Gil, los cuales participarán en la elaboración de los murales en un área de 60 metros cuadrados. El muro, dice el artista, será un incentivo más que le apuesta al turismo y a la admiración de este tipo de trabajo. Gracias. 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 Gracias.